ay dios va ganando los bichos chugas dale vos pobre chel está sufriendo vamos a ver chugas vamos a ver chugas lleva la cabeza la va a choyar así era vayan ganadores los hombres ahora a ver cómo va a bajar chugas un poco a poco y después te ayudamos a vos hasta el palo le dejé tripar a los boladitos los huevitos así solo me subí yo está muy gordo hoy y el palo está liso el palo bájese ya ese palo echa un polvo feo venga chicos con la retro ese palo es bueno mira viejo y todavía hecho polvo si así como yo echa polvo echa polvo bueno vámonos pues ayúdanos y los ocotes que estamos allá no tienen es que no tienen vamos pues les voy a contar la historia del jardín del edén allá en el río allá en el río el sombrón aquel allá se cuenta la historia siempre este palo este palo de mango nuevo va este este palo ay que amarillo está le falta agua no le llega agua aquí creo yo no no le llega pero el otro día nosotros de ahí jalamos agua y le echamos si es la única manera si porque así el pago no le llega pero los de la esquina no le llegan y aquí lo desprecian este palo este palo este palo este palo que viene y que cada vez que lo van tocando se pone más liso el mismo polvo que va soltando hace que se quede más liso ajá lo que dijo ay ya fuiste para yo le dije solo por el show le dijo no me dijo no pero lo llevó no además me dijo yo tengo tres padres no le dije no le dije no es caro no es caro 400 dólares le dije yo bendición de dios carlito bendición de dios para mi entonces gracias Miguelito por haberlo ganado gracias por haber perdido los otros esos olían como 180 creo yo estos están mejores si 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 va chico chico ahí estamos 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 vaya no es que lente por lente si lente por lente vaya bicha la cosa es así si si está rico para que hubieran traído el almuerzo aquí no porque tenemos que llegar a la misión primero no me acordaba doble misión tenemos si si es cierto es que ya me borró doble misión vaya resulta que por ahí por el año dos mil diecisiete ya estaba el canal va si no que ya cuando eso quiero quiero ver hola como para coordinar yo le mando precisamente si la la lic bueno ok ajá dos mil diecisiete espérame espérame está bonito y vaya ahí por el año dos mil diecisiete más o menos e cuando ya estaba el canal al principio del canal prácticamente prácticamente comenzando salió por ahí alguien que decía que vendían vendían este terreno de acá por poquito no lo compraba yo porque me decían de que estos terrenos no tenían escrituras y entonces pero ya después ajá ya después averiguando averiguando un poquito más a fondo pues resulta de que de que si tenía escritura y que todo estaba 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 todo legal entonces pues dije yo este terreno me gusta aquí no habían terrenos a la venta en ese tiempo para nada ya bueno aquí últimamente ya no hay terreno a la venta eh nadie vende ya todos están ocupados con casas y si quieren vender desde que comenzó el canal como que los precios ya despacito va que los precios se fueron más arriba todavía y y ay no me dan miedo son los pavores nada es miedo ya sapo con sapo entiendes jajaja entonces entonces no habían terreno y dije yo bueno este terreno me trae muchos recuerdos porque prácticamente ahí donde bajamos era la bajada que cuando nosotros estábamos pequeños utilizábamos para llegar al río porque ahí donde estaba mi tía rosa donde llegamos al futuro de la wendy ahí ajá el futuro de la wendy ahí donde la lidia ahí es donde yo llegaba cuando estaba pequeño entonces ese camino que acabamos de bajar obviamente no era así era normal así la vereda pero viejo sirvisquera zarcera espinera y montón de no peor peor porque estaba estaba más lleno de monte de espina espina guachimol y todo disparejo si estaba no tenían piedra para retención ni nada entonces pues se pudo hacer el negocio al final al final lo adquirimos y de primero creo que íbamos a sembrar sandía o algo así como sembramos una vez una temporada ah entonces porque en ese tiempo no teníamos ni donde sembrar sandía y mi tío nos prestaba un terreno que tiene por allá y hasta allá nos íbamos a sembrar sandía o milpa también o solo sandía ¿sabes por qué me acuerdo yo? ajá menos mal que ajá pero dijero que iban a poner cámaras y yo escuchando nosotros pensábamos que el coyote era vaya entonces la 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 cuestión es de que de que cuando cuando ya teníamos el terreno Lo primero que hicimos fue limpiarlo del palo malo O sea, la espina, los palos, los árboles que no tenían No daban ningún fruto ni nada Ahí empezaste Y dijimos, bueno, ahora hay que reforestarlo Pero con árboles frutales que en unos cuantos años ya tengan su fruto Entonces decidimos plantarle mango, mamón, marañones, aguacate, jocote Coco, qué más hay Nispero, guayaba Durazno No hay Había uno Mamey, quiero decir, hay De cacao Anona Nante Ajá Hace como unos cuatro, cinco años quizás Como cinco años Entonces, cabalba En ese tiempo dijimos, en cinco años ya van a tener fruto Y ahora pasamos ahí y ya vemos fruto Entonces, desde entonces cuando nosotros plantamos eso Le pusimos un nombre Los que andábamos en ese tiempo dijimos, ¿qué nombre le ponemos? Y como previamente ustedes ven Bueno, ahorita estamos en verano Pero a pesar que estamos en verano Se mira verdecito por ahí, por los palos Pero en el tiempo de invierno se mira todavía más bonito Porque está todo verdecito Y en eso, en eso estaban dos niños bañándose ahí Estaban así como en bóxer Lo que tanto te gusta, opa No, no, no Como que es Adán y Eva Ajá Ajá ¿Y ellos dónde estaban? Era un jardín bonito Ajá Fueron un jardincito Había bonito Con un montón de flores Ahorita no creo Los árboles Ahorita porque está seco Pero en invierno se mira bonito Si vieron un sistema de riego de regalo Por lo menos una vez por semana Ah, todo se pone verdecito El terreno Sí Pero lo que pasa es que el río mire Río da lástima Si le quitamos agua al río Para tener verdecito ahí Pero lo que estaba hablando yo el otro día Que venimos a regar con el chéleba Que la misma gente no cuida el río Ni porque saben de qué le sirve De basura y todo eso Vienen a lavar Vienen a todos Es que eso es cuestión de cultura Acá lastimosamente De cerdos en el río Cosa que no tiene Ajá Pero ahí fíjate No afectaría mucho Porque como es bordo El agua corre para acá Ah, vuelve a caer Cierto Corre al mismo río Solo regresa Cierto, cierto, cierto Ahí tiene razón Todos los días lo regamos Pero acá en Terroba Ajá Sí, todos los días era Pero si se puede Cámos Ajá Se puede Diga que aquí Siquiera está pagando un poquito de agua Más abajo de las piedras Esto Allá abajo Ya no está pasando Y era uno de los ríos más altos Está pasando Viejo yo Sí, el naranjo Es por ese tiempo Pasaba como así Está bien feo El río creo que naturalmente Si bajaba el caudal del río Claro, en verano En este tiempo Pero yo creo que la mayoría de agua Es que la desvían allá Para Ajá Para Sí, dos ríos Yo escuché una noticia Viejo que caía 70 manzanas 80 manzanas Riegaba con este río Yo tengo una foto De este río Que era amplio Y en agua En abundancia Un día Un día la puedo llamar Había ocho tubos Desde el grosor Ocho tubos Y eso fue una parte Y más abajo Había otros tubos Es lo que le digo A la misma gente Sí, igual Al principio del canal Nosotros fuimos a una misión Ahí arriba A ver Eso del agua Porque había secado el río Ahí andaba El hilo En su protesta Porque antes Este era bien político El hilo Ahí andaba el ministro De medio ambiente ¿Cuándo? Hilo Ah, él Él andaba Ahí era cuando Lo criticaba Ah, sí Ahí era cuando Lo criticaba No, pero no Dice porque Nosotros no le hicimos Barra Una huelga Que quería hacer allá Hay algo que a mí Sí me gusta Apoyar el tema De medio ambiente ¿Sabes por qué? Lo que el sapo me dice No, pero mis hijos No van a Ser político Le dije yo No le gusta Ya no vas a ver Este caudal de río Ya no vas a ver Vaya a ver Que a mí me dice Y él le pone Que a mí me dice